Listísimo. Perfecto. Perdona mi ignorancia. Alfonso les ama. Y así te decimos, Alfonso, Poncho. ¿Cómo te gusta? No, 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 me llamo Fernando Salvador. Fernando, Fer. Fernando Salvador. Ya. Sí, sí, sí. Este, sí, como quieras. Fer, Fernando, Fernando. Te gusta que... El buen Fer, el buen Fer. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast más. Oigan, hoy, este, pues tenemos a un gran personaje aquí enfrente de mí, pues Carlos Espejé. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, Fer. ¿Tú cómo estás? Pues bien, mucho mejor que tú tenerte aquí. Ah, muchas gracias. Gracias por estar aquí, por abrir este espacio y, pues, por esta conversación. No, gracias a ti por venir, este, pues prácticamente te la pasas aquí en Mérida. Pues acá vivo, acá vivo ya desde hace más de 35 años. Eres más yucateco, Cali. Sí, soy más, sí, mucho más. Yo me vine antes que Sintec para acá, este, tuve la escuela primero, luego la casa. O sea, tengo muchos años ya viviendo acá en Mérida. Claro, hay veces, como en esta ocasión que me voy, algún tiempo estoy grabando un programa que se llama Escape Perfecto para Sony, que lo saca con Marco Antonio. Fegil. Que lo sacan por Azteca y, pues, estoy allá prácticamente, he estado todo el año allá. Pero bueno, también está padre. Oye, pero ya se grabó ese programa, ya se grabó, se graban, ya lo están sacando ahorita. Ajá, grabamos 80 programas. ¿Cómo, cómo es hacer un programa así, viviendo en Mérida? ¿Te toca viajar cada determinado tiempo? ¿Cómo son las grabaciones? No, te digo que ahorita grabamos, eso lo grabamos en marzo, por ahí de marzo, abril, y grabamos 80 programas y, pues, todos los días grabas, te levantas a las 7 de la mañana, empiezas a grabar. O sea, te tienes que ir ahí, ahí te quedas. Sí, a vivir a México. ¿Cuánto tiempo normalmente? No, pero he estado allá, no me he venido para acá, de hecho. Ah, ok. O sea, llevo un año que no venía para Mérida. ¿Y entonces ese año estuviste grabando? Estuve grabando, haciendo la promoción, que también es importante, no solo, bueno, ensayos, las grabaciones, que pues ahí sí tienes que estar diario, todos los, todos los, por lo menos de lunes a sábado grabas. Si grabamos suficiente, el sábado no grabamos, pero si hay algo que quedó pendiente, si no estamos haciendo el tiempo efectivo que deberíamos de hacer, si grabamos los sábados, y luego viene la promoción, que es ir a hacer tour de medios, pues, aventaneando a los programas de Azteca. Pero tú tienes casa ahí, pero yo vivo, sí, yo tengo casa en México. Obviamente vale la pena quedarte a vivir ahí por ese trabajo. Sí, sí, sí. No, y la Ciudad de México, la verdad es que también me gusta, me gusta bastante vivir, vivo en una zona muy bonita, vivo en La Condesa, es una zona muy, este, muy trendy, hay mucho turismo porque es una zona que es muy céntrica, entonces te permite caminar por ahí, vivo Fretú Park, entonces puedes caminar, te queda muy cerca Chapultepec, te queda muy cerca el centro, el Ángel, la Roma, el Ángel, entonces me gusta esa zona. Y claro, este, ya cuando me tengo que ir a Azteca Novelas, que es donde se está grabando esto, pues, tomo un carro, tomo mi carro y me voy para allá. Pero sí me gusta la Ciudad de México, no creas que, me gusta esta metrópoli, que está llena de vida, que tiene teatro, que tiene restaurantes, que tiene como mucha oferta y eso me gusta bastante. Y bueno, y el estrés que ya te implica entrar en un programa, en una producción de alto presupuesto, que sí es como entrar a hacer televisión a nivel profesional, digamos. Te pregunto esto porque, pues, tú sabes, no sé si lo has, me imagino que sí has sentido eso, te lo han dicho. En Mérida, pues, no estamos tan cerca del centro, del país, de hecho, ¿no? Y hay muchas personas que, pues, quieren triunfar. Y estando en Mérida se les hace difícil, estando en Mérida, hay quienes pudiesen haberlo logrado. Pero como todo está centrificado y un poquito para el norte, últimamente, en Monterrey, está centralizado. ¿Tú ves necesario que, por ejemplo, un yucateco tenga que salir a buscar oportunidades a la Ciudad de Mérida? Totalmente, totalmente. De hecho, en mi experiencia aquí en Mérida, yo lo que veo es que en Mérida se vive tan bien, la tasa de desempleo es tan baja, se come tan rico, hay tanta seguridad. O sea, tienen muchas ventajas ustedes, que la verdad es que a los yucatecos no les gusta salir de Yucatán. Yo haría lo mismo, ¿no? Porque se come bien, se vive bien, estás tranquilo, siempre tienes trabajo, o sea, no... Y eso los hace, por un lado, pues qué padre que en tu lugar puedas tener todas estas oportunidades, ¿no? Vivir bien, tener empleo, comer rico, estar con tu familia, crecer con tu grupo de amigos, es muy padre. Pero sí, cuando el yucateco sale a la Ciudad de México o a otras ciudades, le cuesta mucho trabajo, ¿no? Le cuesta mucho adaptarse a la comida, ¿no? Adaptarse al clima, adaptarse al estrés, adaptarse al rush. Entonces, por eso yo sí lo recomiendo, porque más allá de que se queden a vivir en México o en Nueva York o en Argentina, si quieren hacer teatro, fuese el caso, los vuelve mucho más competitivos, les da mundo, les da una apertura que aquí no se ve, ¿no? Este estrés, esta competitividad, allá tienes que entender que hay una cartelera teatral de cientos de obras. O sea, hay cientos de teatros, hay cientos de museos. Por eso, de repente, el chilango puede llegar a ser petulante o sangrón o caer gordo, porque tiene tan cantidad de oferta que cuando llega a una ciudad más chiquita, ahí es todo, ahí se vuelve muy sangrón y muy petulante. Ay, ¿ese es su obra? ¿Ese es su teatro? ¿Ese es su tal? Porque allá hay tanta oferta que sí se vuelve petulante, ¿no? Pero es por eso, porque hay mucha oferta a nivel profesional, pero sí creo que vale la pena. A cualquier nivel, que salgan un ratito, que vayan a la Ciudad de México o a cualquier otra ciudad. Los Ángeles también, por ejemplo, es una ciudad muy competitiva, ¿no? Nueva York, si quieres hacer teatro. Argentina, por ejemplo, que es en español, pero que también hay una gran cartelera teatral, ¿no? Vancouver es una ciudad interesante. Entonces, sí te pone en otro lugar y te pone en una competencia diferente, que lo que creo que sirve es que te hace crecer, ¿no? Vivir solo te hace crecer. Vivir, este, sacártela y vivir con tu roomie o con tus cosas, lavar tu ropa, entender que hay que pagar luz, agua, el transporte público te hace crecer como ser humano. Yo creo que te recomiendo. Pero como yucatecos, ¿tú le ves algún problema en específico lograr pegar nacionalmente? No, ningún otro que pudiera. O sea, una desventaja a diferencia de un poblano o de un... No, no, en realidad no. Más que todo está centralizado. Más que todo, que acá tienen todo. El español que se habla en Yucatán. Sí, sí es... Si eres muy... Si está muy aporreado, sí puede ser difícil. Puede... Como sucede igual con el chilango muy recalcitrante. Que te canta demasiado. Y ese que canta así tantito, pues ya después de un rato ya es cansado. Que te esté hablando un cuate tanto así. Lo mismo sucede con el yucatán. Es como... Entonces tienes que aprender, sobre todo si quieres ser actor o actriz, aprender a neutralizar tu manera de hablar. Que te hagas... Primero que te hagas consciente de que tienes un cantadito para hablar. Que ya te hagas consciente para que puedas usarlo cuando necesites usarlo y no usarlo para cuando no lo requieras. Sobre todo como actor, porque si esa es tu manera de hablar todo el tiempo, lo que va a pasar es que te van a limitar tus personajes y siempre van a ser los mismos personajes. Exactamente. Entonces tienes que aprender a escucharte, decir, no, si digo la R mucho o me como las S, ciertas cosas que tienes que aprender a neutralizar. Es una de las materias que se usa mucho en Colombia, el neutralizar tu manera de hablar. En Miami, que hay tanto centroamericano, venezolano, cubano, una de las materias es neutralizar tu manera de hablar, que sea más neutro, más puro. Sí me había fijado de eso. Tengo un compañero que ahorita fue a hacer un... Hizo un casting aquí en Mérida, pero era para una serie de una plataforma de streaming en Netflix, en la Ciudad de México. Y él pues tuvo que estar viniendo, viajando, yendo y viniendo. Sí. Y pues bueno, su papel fue de un yucateco. O sea, avanzar un poquito más, el tener que estar yendo ahí, digo, son unas problemáticas que como yucateco, pues uno afronta, ¿no? Y quizá ver un poco más difícil tener otro tipo de papel, ser más invitado, convocado. ¿Por qué? No, tienes que estar allá, tienes que estar allá. Si quieres realmente estar en la jugada, a nivel profesional, si quieres trabajar para Netflix o para Amazon o para Televisa o para... Y ahorita las áreas sociales, tienes que trabajar. ¿No rompo un poco eso? Sí, totalmente. Se han democratizado los medios, pero sí hay niveles. O sea, estar en la Casa de los Famosos, pues las redes se nutren de la Casa de los Famosos, ¿no? Sigue siendo, en mi opinión, y medio grande la televisión, ¿no? O sea, que puede generar un montón de contenido para las redes, como está sucediendo en la Casa de los Famosos, ¿no? O sea, quien se lleva, pues el rating, pues es VIX o esa plataforma, ¿no? Pero eso no son las redes sociales, eso es una plataforma que luego ya se nutren. Pero puedes vivir de las redes sociales, es lo que te quiero decir. Sí, sí. Puedes vivir, pero sí te da mucho más mundo. Por ejemplo, todos nuestros cómicos regionales que tienen todo mi respeto, Puruchona o La Bruja Cuchicuchi, todos ellos son muy simpáticos aquí, pero tantito te llevas humor hacia Puebla y ya no lo entienden. Exacto. Ya no entienden lo porreado, ya no entienden la mestiza, el mestizo, ya es un humor muy local, que aquí funciona, perfecto, pero ahí sí ya tienes que ver qué oferta haces, pues para que sea un humor por lo menos más nacional, déjalo nacional, más internacional, si quieres entrar a una plataforma que pueda verse desde Miami, Los Ángeles, hasta Ciudad de México o Mérida. Ok. Y de hecho he viajado, me ha tocado, ¿cones a Tselecu y no Cocho? Sí, claro. Me ha tocado verlos en shows de la Ciudad de México y por ejemplo... Y cambian un poquito el... Bueno, ellos lo que aplican es continuar a hablar, por ejemplo, tú sabes que es un collazo. Sí, 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 sí. Ya 30 años acá. Ah, sí, ya sé. Bueno, entonces ellos no dicen solo la palabra, ellos hacen el ademán. Ajá, ajá. Y ya es una manera de comunicar, de que la gente capte. Ah, bueno, están haciendo eso. Sí, claro. Ya sé por qué. O sea, ellos aplican eso, pero siguen aplicando la palabra. Sí, y llevan a esos personajes, llevan a los personajes de los Zacatecos hacia tal y es muy divertido, ¿no? Pero sí tienen que decir ciertas palabras que podamos entender todos, ¿no? Que haya una convención. Porque la comedia es eso, es la convención, ¿no? Ah, esta es una convención que sí entendemos todos, ¿no? Si es una convención demasiado local, me huele el chic, ¿no? Entonces, no, sí está muy... A lo mejor los que lo conocemos nos reímos, pero los que no, pues te quedas igual, ¿no? Como no entiendo el humor. Es un humor muy local. Que, ojo, Mérida es de las pocas ciudades que tiene tanto teatro regional. O sea, realmente, yo no sé ingresos y Monterrey. En Monterrey hay mucho cómico, Sí, mucho estandop. Mucho estandop. Hay más cómicos que taxistas, ¿no? Sí, cómicos. En Monterrey. Pero no es este humor tan regional donde hacen la casa de las mañosas ahora, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Y entonces van jugando, van haciendo parodias. A mí me parece muy local, sí, pero muy ingenioso de alguna manera. Hablábamos de Yucatán, de Mérida y de todo esto. ¿Tú cómo decidiste venir para acá? Yo conocí Yucatán con chiquilladas. Nosotros dimos un show en lo que era el GNP de aquel entonces, que era la Plaza de Toros. Ok. Sí, ajá. Ese era el GNP de... Sí, sí, de aquella época. De esa época. Y llenábamos ahí, no sé si le caben 3,000 o 5,000 conciertos hacían. Hacían ahí, sí, ahí, ahí estábamos, sí. Los camerinos eran ahí junto a las cuadrillas y toda la onda. Entonces, este, así conocí. Y luego ya tuve la oportunidad de conocer más Mérida viniendo con obras de teatro. Ajá. De buen calado, con Ortiz de Pinedo. Venimos al Peón Contreras muchas veces. Y ahí como que ya lo conocí más. Y luego, en uno de esos viajes, conocí a una chica y me hice novio de una yucateca. Ajá. Y seguí viniendo por eso. Así fue que nació la idea de vamos a poner una escuela para tener pretexto para seguir viniendo. Y fue que puse la escuela con un socio yucateco, ok, que estaba en México, trabajaba en México, pero se había venido acá. Y le dije, ¿por qué no pones una escuela? Y tú te vuelves el director de la escuela, me ayudas a... Y así fue que empezamos con la escuela en Mérida. Y luego ya tuvimos la oportunidad de conseguir una muy buena oferta para comprar una casa. Entonces compramos la escuela y compramos la casa. Y tengo 35 años ya con esta relación amorosa con Yucatán. De hecho, este... Bueno, entonces una mujer te trajo. Sí. Fue lo primero que te motivó a estar aquí. La chabela me cautivó. Yo pensé que te enamoraste de la ciudad. No, me enamoré de la tranquilidad y todo eso. Tuvimos un romance muy bonito. Yo viajaba y venía y viajaba y viajaba y venía. Y luego ella me acompañó alguna vez a México sin permiso de su mamá. Sin que su mamá se diera cuenta. No sé qué mentira, le echó. Ajá. Y me la robé. Y luego ya seguimos viniendo. Y luego puse la escuela. Y bueno, ya tiempo después las cosas cambiaron. Y yo seguí mi camino y el suyo. Pero esa fue una de las razones principales por la que yo busqué la manera de poder estar viniendo. Y vi que la escuela podría ser un buen pretexto. Y lo fue. La verdad es que lo fue. Oye, tú tienes esa escuela hace como 18 años. Ajá. Aproximadamente. Pero ¿cómo decidiste poner una escuela? ¿Por qué una escuela de actuación? Hace 18 años no había más que las... No había nada. Pues no había nada más que los actores de teatro que... Sí, no, no. No había nada. Nosotros ya habíamos... Nosotros pusimos la primera escuela en México hace 23 años. En la Ciudad de México. Y luego hicimos un pequeño demo o un simulacro en Tlaxcala. Como cómo sería el mismo modelo de negocio en Tlaxcala. O en provincia. Y por eso lo pusimos en Tlaxcala. Porque está cerquita, pero ya era fuera de la ciudad. Y Tlaxcala es una ciudad... Pues que... Pues chiquita. No hay mucho... Sí, es una provincia chiquita, tranquila y todo. Y nos fue muy bien. Y luego ya surgió, te digo, lo de la novia, lo de Isabel. Y luego se vino mi amigo para acá. Que le dijimos, vamos a poner una escuela en línea. Se alinearon los planetas. Se alinearon los planetas. Y sí que se alinearon porque empezamos aquí en Francisco de Montejo con la escuela. Ah, mira. El primer curso de verano y ya claramente nos sobrepasó el primer curso de verano. Ya no cabían los niños. Y los cuartitos eran muy chiquitos. Entonces, para hacer los salones, claramente no, no, no. Y muy rápido encontramos la casa en venta del chaval alvarado. Que era una casa que estaban vendiendo, rematando prácticamente. Y nos pudimos poner de acuerdo con el dueño. Nos dio chance de pagarla en tiempo, ¿no? No sé si nos dio un año. Sí, váyanmela pagando. Se echamos a andar la escuela y con eso fuimos... Le dimos un dinero primeramente, un guante. Y luego ya le fuimos pagando la casa. Y hoy día, pues, es una casa que tiene muy buena plusvalía, ¿no? Oye, ¿qué podemos, este, hablando de tu escuela, este, ya íbamos para allá. La compra, la tienes, empiezas a meter a todos estos niños que estaban en Federico Montejo. Ya todos ahí caben bien. Sí, sí, sí. Ya tienes más espacios, salones. Sí. ¿Qué se aprende en tu escuela? Mira, yo desde que estaba muy, muy, muy chavito, yo obviamente, este, era muy introvertido, ¿no? Pero me llamaba la atención todo, todo ese tipo de cosas. Y yo pasaba con mi mamá en el camión por ahí. Y veía la escuela y tenía tu rostro, no sé. Y me llamaba la atención de saber qué te enseñaban ahí, hasta dónde llegabas, este, cuánto tiempo duraba. Solo eran cursos de verano, es todo el año. ¿Cómo, qué, cómo es la oferta en esa escuela? ¿Qué tanto le puedes enseñar a formar a un, son niños, adultos? Sí, más niños, más niños jóvenes, niños y jóvenes, niños y jóvenes. La verdad es que el curso estrella es el curso de verano, porque es un curso que es muy introductorio a las artes, ¿no? Al niño, muchos llegan por primera vez y van un poco a eso, a ver qué pueden esperar. Y la idea, pues, es fomentarles que les guste el teatro. La formación es teatral. Busco que sea algo mucho más teatral que de televisión, porque creo que las bases del teatro te pueden ayudar mucho para otras cosas, para ser un locutor, o para, no sé, para poder poner, trabajar en la televisión, o para poder producir. Y tenemos clases de canto, de baile, actuación. Básicamente, los niños lo que toman es canto, baile, actuación y montaje, que, digamos, esa es nuestra carta fuerte, ¿no? Que vamos montando una obra de teatro y tenemos... Es como la graduación, ¿no? Es como la graduación, exactamente. Y entonces, la infraestructura que tenemos es suficiente como para que pongamos a los niños ahí y estén en una infraestructura que los haga vistosos y lo haga, wow, qué padre se ve mi hijo actuando, o los niños montando obras, dependiendo de su edad, ¿no? Los más chiquitos hacen cuentos infantiles, los medianitos hacen Disney, y ya los más grandes hacen comedias musicales de Broadway, ¿no? Entonces, vamos un poco como decidiendo que sea algo que les llame a ellos la atención, que sea para ellos atractivo, que por lo menos tengan, que estén relacionados. Y lo otro es una carrera, una carrera de artes escénicas, que son tres años, que está dividido por seis módulos, y que cada módulo empieza y acaba. Este... Y se pueden ir intercambiando los alumnos que ya empezaron aquí, pueden pasar a este módulo y los usan en este módulo. Pueden acá, es algo más circular, por así decirlo. En algún tiempo estuve estudiando en Vancouver inglés y era circular. O sea, no acababas una cosa y empezabas otra, sino empezabas, y de repente ya tenías aquí contigo de tu compañero a un chavo que hablaba muchísimo más que tú. Y eso lo que hacía y lo que vi que sucedía es que cuando tú tienes clases y eres... Estás en un grupo de diez, hay dos que son muy buenos, primero. Y luego nos pasaba que, segundo, los dos muy buenos, pues siguen siendo los dos muy buenos y siguen siendo los que vuelven a protagonizar. Tercero, no, pues los mismos dos muy buenos sigue... Y se van haciendo los cursos, los grupos muy chiquitos, porque se van saliendo. Cuando llegas al tercer año, llegan los mismos dos muy buenos que ya hicieron todos los protas y poquitos alumnos. Lo que yo hice no, fue empezar un módulo, compiten todos, se acaba ese módulo y entran unos nuevos y vuelven a competir con los que ya están. Estos, los que ya estuvieron, jalan de alguna manera a los nuevos, pero el talento nuevo hace que se esfuerce el talento que ya estuvo por volver a competir. Y luego sucede lo mismo con el módulo de vivencia y sucede lo mismo con el módulo de forma. Y entonces no siempre son los mismos chavos los que protagonizan, sino van cambiando porque siempre va entrando nuevo talento. Y Carlos, ¿tú estás metido ahí? ¿Tú tienes las manos ahí metidas en la escuela? Sí, sí, al ciento por ciento. Y de repente visitas a los alumnos. Siempre, sí, hoy tengo una clase muestra ahí en la escuela precisamente para invitar a los chavos, a los alumnos. Te pregunto porque quizás los papás o los niños querrán ir igual por verte o por creer que, o por pensar, o no lo sé, que quizás sea real que tú eres parte de su formación. Sí, y sí lo soy. Sí lo soy, realmente estoy muy comprometido con el tema formativo, con el plan de estudios, con los maestros. Si bien no doy las clases yo, sí estoy muy al pendiente. Y mi hermano es el director, digamos, operativo y es el que está operando todo el tiempo. Yo cuando me gusta, además, la docencia, me gusta mucho la docencia. Entonces me gusta la capacitación, capacitarme yo y poder capacitar a mis maestros, en el tema pedagógico, que es importante, lúdico, artístico. Me gusta la capacitación de los alumnos y ver, por supuesto, la evolución. Y claro, cuando tienes resultados como de chavos que estuvieron en mi escuela, que ahorita están en Nueva York haciendo las letras de canciones, trabajando ya en Nueva York, pues me siento muy orgulloso de saber que hay chavos que ya están haciendo su sueño realidad. Eso te iba a preguntar, ¿cómo están los casos de éxito de tu escuela? Muchos casos de éxito, muchos. Ahora tenemos, sobre todo en México, que tiene mucho más posibilidades de estar cerca de las televisoras o de las productoras de cine. Tenemos un montón de casos de éxito que todo el tiempo están. Está el niño que sale en el príncipe del barrio que va a estrenar Albertano, con alma cero. El niño que sale de ahí es de mi escuela, Lalito. Y así te puedo decir 20 chavitos que han estado en la escuela y que siguen y que de repente ya los ves haciendo cine o ya los ves haciendo una serie. Muchos. Me comentaste que están un poco más enfocados al teatro, televisión, pero un poquito, digo, si nos puedes, no hablar del plan de estudios, pero sí un poquito más de que hay canto, hay actuación, hay presentadores. Para los niños es muy claro, canto, baile, actuación y montaje. O sea, cantan, bailan, actúan, montan ciertas cosas y montan una obra de teatro. Y eso es como muy claro, ¿no? Canto, baile, actuación y montaje para los niños. Ya para la carrera se vuelve un poco más sofisticado y ecléctico. Entonces, además de que el sistema es circular, que no es lineal, que está hecho por competencias, que es la nueva manera de poder medir, digamos, el proceso de los chavos a través de competencias. O sea, la educación cambió en el sentido de que los maestros dejaron de enseñar. Lo importante es que los alumnos aprendan. Y esa gran distinción a nosotros nos ayudó muchísimo en no poner maestros que chorearan mucho. Dijeran, pues yo ya lo enseñé. O sea, la diferencia es de ya enseñé, ya enseñé, ya enseñé, ya enseñé. Ahora, si le preguntas al alumno, pues a lo mejor te dice, pues yo no entendí, no entendí. Sí, lo enseñaron, pero no lo... Entonces, las competencias lo que te da es esta capacidad de decir, es competente en improvisación, es competente en melodrama, es competente en técnicas de cómo se para, es competente. Puede, te objetiva, ¿cómo se dice? Se vuelve objetivo, se vuelve meta, lo que tienes que lograr en ese momento, ¿no? Ritmo, tensión dramática, estatus. O sea, te va diciendo qué es lo que... Sabes pararte, sabes hablar, sabes respirar, te va enseñando todo eso. Y las materias son, te digo, materias desde improvisación, que me gusta muchísimo, hasta comedia del arte, que ya es como más sofisticado. Teatro, tenemos teatro callejero, por ejemplo, que es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? El teatro callejero, salir, perder el miedo y hacer teatro en la calle, porque hacer teatro en un recinto cerrado con butaques, todo, pues es más fácil que también lo tenemos. Tenemos comedia musical, que en Mérida les gusta, especialmente en Mérida les gusta mucho la comedia musical. Sí, entonces a nuestros bares les encanta, sí. Y tenemos televisión, por supuesto, que también hagan cosas de televisión, que sepan manejar las cámaras y entender el tema de los tiros, de las luces, del body, que sepan cómo actuarían. Hasta los instrumentos, sí, 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 sí. Y cuando tengo algún maestro bueno de cine, pues les traigo cine, que tenga también los elementos para dar cine. Y luego también estamos haciendo por cosas como de vivencia y forma, que son las dos metodologías de la actuación. La vivencia es lo que trae Strasberg, lo que Strasberg dice, que luego viene Lee Strasberg y lo arregla. Y la forma, que es una actuación mucho más de cuerpo. Son los dos métodos y también se les da eso. Entonces, a diferencia de mi competencia o de maestros como Reyes Espíndola, que tienen una línea del maestro Sekizano o de Arguelles, de maestros que dan una línea y que el maestro, yo no, yo busco que terminen este semestre y el siguiente semestre sean todos maestros nuevos. Otros maestros con otras metodologías, siguiendo mi plan de estudios, pero que no tengan siempre el mismo maestro. Porque creo que eso luego se vuelve un defecto. Terminan todos actuando e ideologizados y que vuelven, tienen una ideología muy de lo que el maestro dice. Entonces, es como, no, no, está bien lo que el maestro te dice. Tuve un maestro que me enseñó. Y tal, tal, tal. Que te quedas con eso. Y que te quedas con eso. Entonces, a lo mejor llega un maestro que contrapone, inclusive, lo que dice este maestro y te da otras técnicas, te da otra metodología. Y eso a mí me parece mucho más rico porque al final tú vas diciendo, ah, pues de este maestro me gustó esto y de este maestro coincido con él en esto. Ok. O sea, ya me acordé porque te decía que yo pasaba en el camión y lo veía y me llamaba la atención. ¿Sabes por qué yo no entré a tu escuela? Porque no quería bailar. Pero me gusta bailar, me da pena, no lo sé, no sé bailar. Ya. Y por eso no. Sí, creo que a los hombres, en general a los hombres, a los niños es lo que menos les gusta. O sea, de un grupo de 100, 85 son mujeres. Sí. 15 son hombres. Y los hombres les gusta cantar o actuar, pero bailar casi no les gusta. O sea, sí es un sentimiento que tienen. Pero a los que les gusta hacer comedia musical, que hay muchos, sí les gusta cantar y bailar. Tienen que bailar. Y bailar les gusta mucho. Carlos, este, ¿cómo empieza? ¿Dónde empieza? ¿Qué días? ¿Cómo vamos en los...? Ya, ya empezamos, ya empezamos. Ya estamos recibiendo a los chavos. Este lunes empezamos con el primer grupo. Vamos a tratar de conformar un grupo lo más nutrido posible. Son cuatro grupos los que hacemos. ¿El lunes 17? El lunes 17. Hacemos pingüicas, que son los más chiquititos, de seis a ocho años. Luego vienen los chiquillados, que son niños más como de ocho a diez añitos. Luego vienen los timbiriches, que son niños creo que de once a trece, una cosa así. Y luego ya los jóvenes y adolescentes, que ya son chavos de trece, catorce, quince, dieciséis años. Y pues los que quieran estar en la carrera, pues eso está. Pero la carrera es otra cosa. La carrera ya es como tres años de compromiso. Cada semestre van entregando diferentes tipos de exámenes. Te digo, unos son teatro callejero, otro es improvisación, luego otro es Chekhov o Shakespeare, y luego otro es a lo mejor comedias ligeras, Moliere puede ser, y luego ya vienen comedias musicales, puede ser Vaselina o Rent, o alguna cosa así más sofisticada. Y luego ya vemos si tienen algún taller de cine, para que puedan también trabajar con cine, o de televisión, hacer alguna cosa de formatos televisivos. ¿Hay alguna admisión o cualquiera puede entrar? No, cualquiera. El chiste es que quieran entrar. Es una actividad recreativa que te tiene que gustar. Y la idea no es de que, como se usaba antes, tú no sirves, no tienes muchos maestros. Me decían, es que este grupo no saben, está muy difícil. Pues por eso vienen precisamente, porque no saben. Entonces, la idea es eso, precisamente enseñarles a que sepan hacerlo. Cuando tienes un chavo talentoso y tal, pues claramente sale a la luz quien puede ser más talentoso, más talentosa. Pero aquí el chiste es que todos participen y que todos pasen el proceso, porque estamos muy comprometidos con el proceso, con la formación. La formación que tiene que ver con disciplina, con aprenderse las partes del teatro, con entender los métodos que puede haber para el teatro. Entonces, la formación creo que es importante, porque no solo buscamos que saquen, sacar actores, sino que te sirva para el resto de tu vida. Aprender a hablar en público es algo que te sirve para cualquier profesión, para tu vida, que no te detenga o que no te den pena, como dices, que te detenga. La pena te va a servir para otras cosas seguramente. Gestionar tus emociones, la resiliencia, el trabajo en presión, aprender a trabajar en presión, presentar un proyecto, que se abra un telón, que estés con tu vestuario y que tengas que aprender un pie, la luz, el público, todo eso hace una experiencia que buscamos que sea una experiencia bonita, pero sí que sea una experiencia formativa. Perfectísimo, Carlos. Desde la mañana pueden estar yendo en la tarde, 10 de la mañana, recibimos a los niños a las 10 de la mañana y los soltamos a las 2 de la tarde. Ok. De 10 a 2, de lunes a viernes. Y el sábado tenemos un grupo también para los que pueden los sábados, que ya está conformado y tenemos la carrera el sábado y tenemos que son los chavos que pueden en sábado estudiar y tenemos la carrera entre semana también. Perfectísimo. Pues yo creo que todos los de Mérida sabemos dónde está la escuela de Carlos Escoven. Yo creo que sí, espero. Todos hemos pasado por allá. Han visto mi carota ahí. Se llama contaminación visual eso. No, cuando menciona que ahorita pasas por Montego, ves todas las... ¿Qué? Todos los candidatos. Ah, me dejaron atrás. Sí, me dejaron atrás. Yo nomás tengo ahí una carita. Pero sí, ahí frente al Salvador Alvarado, ahí estamos de las... Ahorita vamos a estar desde las 9 de la mañana, todo el verano, hasta la tarde, porque te digo, está el curso. Y ahí pueden pedir informes, inclusive si quieren tomar una clase muestra, también es parte de la oferta, que vayan, tomen una clase muestra, que los niños vean de qué se trata, si les gusta, si les gustan los compañeritos que tienen, que conozcan las instalaciones, el plan de estudio. Y la verdad es que nos va muy bien. Tenemos una deserción bajísima de... O sea, de cada 100 niños se sale uno o dos, porque realmente les gusta, ¿no? Realmente les gusta estar ahí. Me imagino que es divertidísimo. Es divertido, es algo que te gusta hacer. Si te gusta cantar, bailar, pues encuentras ahí. Y además encuentras chavos afines, a ti, a eso, a que les gusta cantar, bailar. No te van a hacer burla como en la primaria. Sí, pues estás yendo a eso. Estás yendo a eso. Y hay otros niños que les gusta lo mismo. Entonces, uy, hacen muy buena, muy buen match, ¿no? Los chavos que les gusta lo mismo. Necesitamos muchos chavos, hombres. Casi siempre tenemos mucho más mujeres. Entonces, los chavos. Y los chavos se la pasan bien, porque encuentran, pues, un espacio que a lo mejor en la primaria o en la secundaria no lo van a encontrar, ¿no? Pues ya saben todos los que nos vieron dónde está la escuela y toda la oferta que, pues, va a empezar ahorita. Sí, Carlos. Oye, y para ir cerrando un poquito, yo te quiero hacer otro tipo de pregunta o platicar contigo otro tema, aprovechando que estás aquí. Tú tienes los órdenes. Tú eres actor de doblaje. O sea, al menos has hecho doblaje. He hecho doblaje, sí, sí, sí. He tenido la fortuna. Sí, sí. Bueno, digo, uno de los más conocidos para mí han sido los huevos cartoon. Los huevos cartoon. Sí. La era de hielo, sí. Bien, sí, 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 sí. Tú, ¿cómo ves esta, pues, esto que está pasando, que está en boga de todos, de, pues, hay influencers que quizá no tengan la formación, pero las productoras, las están en las marcas, las están agarrando para doblar películas y los actores de doblaje con experiencia, con estudios, pues, como que no los están haciendo a un lado, pero como que ya, como que no los contemplan en ciertos proyectos por agarrar a estos influencers que, pues, se los agarra por su fama. Claro. Por llevar quizá rating, no lo sé. Seguidores. Podría ser. Sí. Tú lo ves bien, ¿qué opinas al respecto de eso? Pues, entiendo la posición de los actores de doblaje que han estado ahí, que están, que se dedican a eso, pero, pues, también creo que todos tenemos derecho a la oportunidad de hacerlo y si te invita a una compañía como Warner o Fox o Disney a una celebridad, como puede ser, pues, ni modo que, ay, no, 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 diga que no, 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 pero... No, porque no se actúa. Ah, no, no se actúa. Yo creo que la oportunidad, pues, es para todos, ¿no? Sí creo que hay unos muy malos y que ese va a ser el costo, ¿no? Que tienen, ¿no? De repente, oír cosas que no están entrenadas, que no se entiendan, que no tengan gracia. Pues, no todos son buenos, ¿no? Y hacer doblaje, pues, es una especialidad bastante sofisticada. Entonces, creo que va a ir en detrimento de la misma producción, ¿no? Pero, o sea, se van a ir dando cuenta. Pues, yo creo, ¿no? Ya si ves que, pues, sí, es famoso, pero qué mal lo hizo, ¿no? Que es lo que creo que pasa, ¿no? De repente, sí son famosos, pero no están capacitados, no tienen ningún tipo de, ni de educación, ni de entretenimiento, pero, pues, ante la oferta y la demanda, pues, solamente el público es el que manda, porque aunque no se entienda, no te da gracia, ¿qué onda luego con el público si luego tiene aceptación? Ya sabes. Sí, así es, pero, pues, merecemos lo que, ahora sí que merecemos lo que tenemos ahí en nuestras pantallas, ¿no? Entonces, pues, el público es el que tendrá que decidir. No estoy en contra de ellos, pues, porque ellos también tienen el derecho de poder hacerlo, ¿no? Pues, ¿por qué no? Si les pagan, y es una oportunidad padrísima poder hacer doblaje, ¿no? Yo, si estuviera en sus zapatos, claro que tomaría la oportunidad, pero también, si estuviera en sus zapatos, pues, un poco de ir a la escuela, no les va a hacer daño, tomar unos cursos, no te saca ni ronchas, no te hace mala persona, o sea, sí, sí creo que es responsabilidad del histrión, pues, capacitarse, ¿no? Tomar un taller. Pero quizá las productoras les habrán puesto una pequeña capacitación, un curso, ¿no? No, no. Así de plano, ¿tú crees que los meten? ¿Por qué va a estar interesado Century Fox en capacitarte a ti? Lo que le interesa es tu fama y tus seguidores, y que seas el escorpión dorado, pues, eso va a ayudar un montón. Exacto. Pero de ahí a que esté capacitado, el escorpión, por ejemplo, es un tipo con más tiempo, con más cancho, no tiene más oficio. Más trayectoria también. Y lo hace bien, pero chavos que llegan por primera vez, pues, es complicado. Y eso es lo que le cae gordo a los actores de doblaje, ¿no? Que llegan chavos... Tiktokers de él. Es que no tienen ninguna, pero ninguna preparación, ¿no? Que lo que tienen es fama. Y, pues, la fama es bastante efímera, ¿no? Entonces, yo tuve la oportunidad de hacer la era de hielo uno, viniendo igual que ellos, ¿no? Siendo lo que llaman en aquella época el star talent, ¿no? Que es, bueno, vienes porque eres famoso, pero, pues, puedes... Hicimos cinco películas. Quiere decir que algo hicimos bien. Claro, tuviste ese problema con los actores. No, no, no. No porque lo hice bien. No, y tú ya tenías una... Sí, pero si lo pude haber hecho mal, dicen, oye, pues, ¿para qué me quitas a mí si lo va a hacer un cuate que lo hace bastante más mal, ¿no? Ajá. Mejor déjame hacerlo a mí. Entonces, yo también entiendo al gremio de los actores de doblaje, ¿no? Perfecto. Quería hablar un poquito de ese tema para ver... Sí, está interesante. Está muy interesante. Sí, ahí las empresas son las que, pues, prostituyen un poco eso con el fin de tener más seguidores o tener alguien que les va a mover más las redes, ¿no? Así es. Carlos, oye, y ahorita estás con Marco Antonio Regil en este proyecto de Sony que se está transmitiendo en Tema Azteca. Es correcto, es correcto. ¿Y cómo ha sido tu experiencia de trabajar con Marco Antonio? ¿Ya te llevabas con él? ¿Ya te había entrevistado él en su... Sí, 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 sí. Bien, ya somos amigos desde hace mucho. No amigos de que nos viéramos un tal, pero siempre que nos veíamos nos daba mucho gusto y nos reíamos mucho. Y ahora con el proyecto que él fue el que me hizo favor de proponerme, digamos, con la producción, porque Escape Perfecto siempre era un hombre y una mujer. y en base a unas cosas que siempre hemos hecho o hicimos una cosa para Pinky Promise que salió muy bonita, salió muy divertida, ahí como que nació un poco la idea de uy, deberíamos hacer algo juntos, ¿sí? Cuando le hablan a él para hacer Escape Perfecto, él es el que me propone. Y dice, oye, y si lo hace Carlos, por ahí Sony no quería porque decía, no, el formato es hombre-mujer. Y dice, bueno, pero no pasa nada que sea hombre-hombre, ¿no? Pues que... déjanos ver. Le dice, ve lo de Pinky Promise, ve lo de Pinky Promise y ven que nos llevamos bien, que cotorreamos padre, hubo dúo, que hubo dúo, sí, entonces como que dijeron, puede ser, puede ser que sean dos hombres, ¿no? Buena química. Sí, buena química. Y entonces, ahí ya me invitan, a mí me pareció una oportunidad padre para, primero, para trabajar con él, dos, para trabajar, porque pues al final lo que uno busca es trabajar, y tres, aprender, porque Marco, yo creo que es de los vatos que más sabe de formato de game show, ¿no? El formato de game show es un formato. Sí, creo que es el que todo mexicano tenemos en nuestro cerebro, ¿no? Y él es el más capacitado, él es el más capacitado, él ha estado tanto para Televisa como para Univision, para Telemundo, ha trabajado en Estados Unidos en los formatos en inglés, sabe muchísimo de lo que es un formato de game show, ¿no? ¿Cómo se dice game show? Un formato de juego, ¿no? De concursos, de formato de concursos. Y la verdad, para mí fue muy bonito poder aprender tanto de todo lo que él entiende y sabe, oye, Carlos, ten cuidado aquí, no grites, ¿no? Cuando gritas demasiado, tuve, por ejemplo, a ¡Me cae! ¡Oh, de risa! Y ahora vamos a ver, ¡Ah! Y todo el tiempo es arriba, 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 ¿no? Entonces, llega un rato en que es cansado para el conductor y cansado para el paro y todo el tiempo, todo estamos aquí arriba. Bájale, ¿no? Ah, mira, que como tiene cosas que aprendí de él, que decía, todo lo que es la rutina mata al programa de concursos. Y tiene razón, porque cuando tú ves un programa de concursos, si se vuelve rutinario, ya te da igual ver a uno que a otro que a otro, ¿no? Entonces, ya, aquí la idea es cómo haces el mismo formato, el mismo programa, como una obra de teatro, pero lo haces distinto que la gente vuelva, vuelve a ver, ¿no? Él, por ejemplo, me enseña cosas que no hacían en el otro formato, a involucrarse con la gente. ¿Y usted de dónde viene? No, pues yo soy de Yucatán, ay, no me digan, qué parte, y eso hace que, contar una historia, claro, hace que ya el concurso, ¿y para quién es el premio? No, pues es que se lo voy a llevar allá a Monterrey, a mi abuelita, ay, saludos a la abuelita, ya. Vas creando una historia y vas además como conductor, te vas dando ciertos, te vas dando elementos que puedes ir jugando con ellos, si es la mamá, si es la abuelita, si se equivocó, si ya le había pasado, puedes ir jugando con esos elementos, darle matices, por ejemplo, no todo, todo, todo es arriba, ¿no? Y yo hubiera pensado, si me hubieran metido sin conocer a Marco, que un programa de concurso es arriba, 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 no, hay que empezar suavecito, matizas, cuando hay emoción, nos, le bajamos a los chistes, para realmente entrar en una atmósfera de emoción. Y creo que ha sido el señor Don Francisco, que es el como que, yo creo que el que le seguía más arriba a Marco Antonio, con todo el respeto. El que no, el que nos enseñó de alguna manera, y si te das cuenta, él como tenía unos matices muy bonitos, y luego hasta le bajaba, le cantaba, y te oía, ¿no? Y se quedaba, y actuaba, entonces era un, y eso creo que tiene Marco, Marco sabe mucho de eso, entonces para mí, que no soy un conductor propiamente, pues fue como aprender, desde mi punto de vista, del que más sabe. ¿Tú consideras que Marco Antonio es de los mejores conductores? Sin lugar a dudas, en América Latina. En América Latina, de México, es que el que pega en México, pega en toda América Latina. Sí, toda América Latina, ¿no? Sí, sí, para mí sí, Marco Antonio, de verdad, yo creo que sabe mucho, sabe mucho, ha hecho mucho, toda su vida, se ha especializado, digamos, en programas de concurso, es un tipo carismático, un tipo que admiro, yo lo admiro mucho, porque es un tipo muy congruente, con lo que hace, con lo que dice, con lo que es, ¿no? Y dice que es vegano, y es vegano, y es vegano a 100%, ¿no? Y dejó de hacer un programa que se llamaba Un Minuto para Ganar con Televisa, porque comercializaban con productos que maltrataban a los animales. Pues dijo, no, yo, si están comercializando con, no sé con quién, yo no voy a ser partícipe de eso. Entonces, un tipo muy congruente con eso, cosas que acordamos, es por ejemplo, que yo sí me hubiera encantado, pero que acordé con él y acepté que es, no burlarnos de, de la audiencia, ¿no? Que es muy fácil y que es, muy, muy sencillo. Sí, una salida muy, y muy divertida además, ¿no? Porque si alguien se equivocó, el gordito se equivocó, y nada de eso hacemos, ¿no? Me dice, mira, lo que pasa es que un cuate que viene a jugar, a concursar, llega aquí, maquillaje, vestuario, luces, Marco, Carlos, y todavía el conductor le da, le pega, no va a poder concursar, y tiene razón, ¿me entiendes? Sáquenme de aquí, ya, o sea, necesita muy rápidamente poder entender todo, no ponerse nervioso, ante toda esa experiencia, es muy difícil, entonces nosotros, sobre todo Marco, ¿no? intenta hacerlo sentir tranquilo, este, no pasa nada, cómo te llamas, a qué te dedicas, y los hace llegar a un lugar en donde puedan concursar de mejor manera, te voy a dar un spoiler, esta, este, este, me caigo, este escape perfecto, escape perfecto, es el primer escape perfecto que se llevan toda la jaula, no debería de estarte diciendo esto, pero pues para qué, es la primera vez en América Latina, creo que esto en Argentina también el programa, en vez de América Latina, que se lleva la jaula completa, cabrón, el coche, más un millón y medio de pesos, nunca antes se habían llevado la jaula, en este, en este escape, el mexicano tuvo que descifrar eso, pero tiene mucho que ver con, con la conducción de Marco, ok, tiene mucho que ver con, tranquilo, respira, no pasa nada, tranquilo, vamos a seguir, que permite que el, que el concursante, se sienta realmente en su casa, tranquilo, y pueda seguir, elevamos el ranking, de, de premios regalados, oye, esos premios, esos más dineros, salen de, salen de los patrocinadores, no, no, salen de la producción, o sea, la producción ya tiene, porque siempre, por ejemplo, que veía Don Francisco, y que regalaban autos, y regalaban dinero, entonces, ¿de dónde sacan ese dinero? ¿Tanto dinero tendrá la televisora? Bueno, uno no sabía que, que existían patrocinadores, y todo eso, ¿no? No, el patrocinador paga, paga, de hecho, nuestro programa es de los mejor, de los más comerciales, de los más comercializados, ¿por qué? Porque va una, va a la audiencia de las señoras, y la audiencia de las señoras, pues son las que compran en el súper, y quien está en el súper, pues todos los productos. Oye, escuché por ahí, que los programas del mismo horario, de escape perfecto, que están en otros canales, pues está, empezó a caer el rating, porque subió el de, el de, sí, sí, está, el rating es muy bueno, y la, que son dos cosas diferentes, el rating es muy bueno, y la comercialización, es mejor todavía, tú ves los comerciales, y tenemos un montón de comerciales, porque está en el horario de la franja, del consumidor, el, el que compra colgate, pa, 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 banco azteca, pa, 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 pero, lo que, para contestar tu pregunta de los regalos, no, no son los patrocinadores los que dan, hay un presupuesto, y lo hacen mucho como en Las Vegas, ¿qué te quiero decir con esto? Que usan mucho el tema del algoritmo de, ok, ¿qué porcentaje hay? ¿qué porcentaje de posibilidades hay, de que una persona se saque un carro? Ah, pues de 80 programas, el porcentaje de posibilidades que hay, es de, no sé, el 10%, quiere decir que de 8 programas, 3 van a salir, no, por decirte, no, no es el dato, ¿no? Como en Las Vegas, igual, manejan las estadísticas, y las probabilidades, ok, ya ganaste, pero ahora, tienes que contestar 4 preguntas, quiere decir que, entonces ahora se divide, en 25% de posibilidades, si me sigues, entonces, si tú haces las cuentas, en estadísticas y probabilidades, te das cuenta que, es un programa que a lo mejor, gasta por programa, no sé el dato, pero, 30 mil pesos, en premios, porque no siempre, sacan premios, ¿no? Entonces, es un tema, de estadísticas, ¿cuántas, cuántas, de probabilidades, cuántas probabilidades, tiene alguien, de sacarse la jaula, uy, pues, una, en 100, pero en, pero en 100, pero en los otros 99, la producción, va ganando por programa, pues, sí, o va sacando el porcentaje, que tienes, o sea, el porcentaje, que va saliendo, las posibilidades, que hay, por ejemplo, aquí, no ganan nada, hasta que lleguen, a la quinta pregunta, entonces, es muy atractivo, porque tú ves, que en la primera, sacan premios, en la segunda, sacan, sí, pero si no llegan, a la quinta, no han ganado nada, entonces, muchos, aunque tú ves, que se llevaron, se llevaron, se llevaron, no llegaron a la quinta, chin, pues, qué lástima, no se llevan nada. Oye, y esos premios, ¿cómo se entregan? Cuando tú, por ejemplo, los que se ganan la jaula, o se llevan un auto, enseguida, se los están. No, no, pasa por una, una chica de gobernación, una, no chica, una supervisora, una personación, y funcionarios, y les hace la lista, de a ver, cuáles te ganaste, tal, luego les vuelven a llamar, más adelante, ya les tienen los premios, y les toman fotos, o sea, sobre todo, los sacan carros, les sacan fotos, y ya les entregan las llaves, y todo, les dan, les dan esos carros. Un proceso que, pues ya, la ley se encarga. Sí, para que se den. Sí, y el programa, también tiene que decir, mira, y es legal, o sea, no, claro, sí, pero sería, hacen más esfuerzo, porque es más fácil hacer algo legal, que hacerlo chanta, o, sí, 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 legal, pero digo, me imagino que hay muchas personas que creerán que, ay, se ganó el millón de pesos, y terminó el programa, está yo con su mochila, ayer, ya, claro, digo, no, pero mira, hay cosas como, se ganan más de un millón de pesos, en premios, también, no, o sea, está claro que es bien premios, no, entonces, bueno, eso ya, ya es diferente, no, se pueden ganar más de un millón de pesos en premios, no, pero, la media, pues a lo mejor son de, 150 mil pesos, más o menos, yo creo que es, como la media de lo que se lleva un, concursate, y para mí, pues es bien bonito, porque yo estoy en, mi trabajo es de regalarle, regalarle cosas a la gente, y ver su reacción, y ver como lo disfrutan, entonces, pues es un trabajo bien, bien bonito, ver como la gente se emociona, y da, y les tiemblan las manos, y les sudan, y están jugándose en la vida, no, y es teniendo todo el país, y es viendo por un carro, no, y se sabrán la pregunta, y además, esto tiene una dualidad, que te digo, todo es una cuestión de probabilidades, no, que probabilidad tienes de contestar la pregunta, tienes cuatro respuestas, quiere decir que tienes 25% de probabilidades de contestar la respuesta, entonces, quiere decir que tienes 75% de perder, si me explico, entonces, ya eso te da una probabilidad, de cuánto puedes ganar, y luego tienes que entrar a la jaula, sacar premios, y no quedarte dentro de la jaula, que también ahí, si tiene sus trucos, si te aborazas, te quedas dentro de la jaula, y ya perdiste, lo que yo, avanzar, entonces, es una serie de cosas, que va haciendo, que se vuelva, pues no, no muy probable, que te lleves, el más de un millón de pesos, premios, pero que puede suceder, sucede, de hecho, si la probabilidad está, la probabilidad está, nosotros te digo, hemos regalado, rankeamos más el programa, te regalamos más, que los programas pasados, yo se lo atribuyo, en gran medida, a la conducción de Marco, que no es, contesta, pum, y perdiste, ni modo, vámonos para el otro, si no es una conducción más de, respira, como Loreta, adiós, adiós, que también se vale, pues, así era el formato, acá, les damos chance, de piénsalo, a veces un programa, que dura, 42 minutos al aire, nosotros lo grabamos, en 3 horas, entre que piensa, ya tú lo que ves, es una edición, del cuate, que se quedó pensando, y no dijo nada, y ya después de un rato, bueno, ya tienes la respuesta, o sea tranquilo, si les damos tiempo, para que, más de lo que se ve en la tele, muchísimo, más de lo que se ve en la tele, ok, nosotros tratamos de hacerlo ágil, el editor, también, obviamente, trata de ir poniendo las cosas, más simpáticas, y las más ágiles, pero, un programa, un concursante, nosotros, por ejemplo, si tenemos un concursante, que llega, a la novena pregunta, a la octava pregunta, nos tardamos, pues, medio día en grabar, a lo mejor empezamos a las 10, 11, 12, antes de comer, pero ya sabemos, que sacamos, un programa, y no les, y no les pasa, de que, ay ya, que pierda, no, 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 que gane, porque, que gane, ya, 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 ya se llevó todo el día, no, o sea, ya, bueno, que pierda, porque nos vaya, que nos vaya, no, porque van avanzando, si van avanzando, y va haciendo que avance, pero si las respuestas, a lo mejor, tú las ves súper cortitas acá, no, luego le sale contraproduciente, al competidor, ¿no? De que chingale, quito y quito el tiempo, de todo el día, no, estar ganando, estar muy metidos, en, en tratar de contestar sus, sus respuestas, ¿no? En tratar de llevarse, ya cuando llevan dos, tres premios padres, no, pues ya, ya se involucran al, al ciento por ciento, ¿no? Y bueno, ahorita en TV Azteca, que, que les recibe, a los dos que, conocidos por estar en Televisa, sí, todo bien ahí, les recibieron muy bien, sí, está de moda ahorita, estar viendo, eh, a personas, o actores, que estuvieron en, una Televisa, ahora ahorita estar en otra, sí, sí, lo que se acabó esa, bendito sea Dios, fue parte fundamental, de que se acabara, esta onda del veto, en, en México, normalizamos, tú fuiste de, muchos años, normalizamos, que si trabajabas en Televisa, no podías trabajar en TV Azteca, y estaba como, está bien, es, es normal, eres, pero te podías llevar con los de Televisa, ya no más faltaba, que no, no, que tuviéramos, que, que no nos pudiéramos llevar, a mí siempre me pareció una, mamada, no, que, trabajo en Televisa, porque no voy a poder trabajar en TV Azteca, que, que, payasada es esa, y era como, que eres del, del team infierno, o del team cielo, no, pues, soy un actor, que quieres trabajar, nada más, no, y creo que es ahora lo que está pasando, no, que ya pues trabajas, ni siquiera es para Azteca el programa, pero, ¿quién abrió esa brecha? ¿Quién lo rompió? La democratización de los medios, eso lo abrió, pues, por Televisa hubiera sido, no, 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 o sea, si por las empresas hubiera sido, no, por Televisa, no, al contrario, la exclusividad era precisamente una, una práctica, un celo empresarial, que buscaba de alguna manera, tener un grupo, y que no, que no trabajara con los otros, luego ya, se abrió tanto, o sea, Televisa era la industria del entretenimiento, por lo menos, la Televisa era la industria, tú trabajas en Televisa, y en él trabajaba, y luego eso, llegó Azteca, y bueno, un poquito, y llegó Imagen, y se abrió otro poquito, pero la democratización de los medios, y el internet, y los streamings, y las productoras, pues, hicieron que bueno, ya tienes trabajo en HBO, tienes trabajo en Netflix, tienes trabajo, entonces ya era como, oye, pero Televisa te va a vetar, sí, ya chamba, ya de todos lados, ahora, hace, ¿qué? Hace 20 años, Claro, las redes sociales, y todo eso. Las redes sociales, sigue siendo, con todo respeto, algo, más chico. Pero ayudan internet, o sea, lo que, lo que, lo que provoca el streaming, totalmente, Netflix, que era lo que Televisa no quería, o sea, Televisa estuvo como, te acuerdas que por ejemplo, hubo un tiempo en que, ya decían, ya tienen que ser digitales todas, y Televisa decían, no, no, todavía pueden poner, una antenita a la tele, no, no se vayan. Sky, por ejemplo, Sky era de Televisa, y, y lo que hizo Televisa, fue encarecer Sky, para que siguiera siendo, caro, caro tener, televisión, tener un streaming, ya no pudo más, no, o sea, ya, ya no pudo más, ya, llegaron los streamings, con, con el internet, cabrón, ¿no? Entonces, ahora puedes no tener una señal de cable, y sí tener, HBO, Netflix, como lo hacen los gringos, los gringos empezó a crecer el internet, y a bajar las señales de, de cable, y hay menos suscriptores, en Easy, menos suscriptores, en Total Play, y más suscriptores, en el, en HBO, en todos estos streamings, ¿no? Acá en México no, acá en México sigue subiendo todavía, sigue creciendo el, el, eh, la gente que se incorpora a, los suscriptores, digamos, a plataformas, eh, pero cada vez, pero, ya, esos ya están entrando ahora, el rock y tal, que te puede, que te permite, además, de ver tu televisión abierta, tener ahí el Netflix, cabrón, Tener ahí el HBO, tener ahí el Spotify. Y ahorita Biggs, que también, que está haciendo un gran trabajo, ¿no? Televisa ya, ya de alguna manera, dejó Blin, que no le funcionó, porque quería, Televisa lo que quería, es que tú, la novela que veías en el 2, también la vieras en Blin, ¿no? Y era como, ¿y por qué yo voy a ver, una novela, que veo en el 2, la por qué voy a pagar, en Blin, ¿no? Aquí se está dando cuenta, de que no, que tiene que hacer contenido exclusivo, claro, para que puedas pagar, pero bueno, ha sido un cambio para todos, a nosotros, los actores, en es, ya ahora nos va muy bien, nos va muy bien, porque hay mucha, México es el país, que más produce contenidos, y, y, y gente como tú, que hace podcast, hay muchos, y canales de YouTube, hay un montón, ¿y qué crees? Pueden vivir de eso, exactamente, pueden vivir de eso, entonces, eso ha abierto, un panorama padrísimo, pues para, para los creadores de contenido, que antes, yo cuando viajé a Argentina, a conocer, un formato de contenidos, que no se entendía, que era eso, yo viajé precisamente a Argentina, a conocer, cómo era una casa de contenidos, o sea, ¿qué es una casa de contenidos? ¿es una productora? Pues en México hay, no, no era una productora, ¿qué es un canal de televisión? No, no es un canal de televisión, es una casa de formatos y contenidos, que en México, pues, no se entiende mucho, porque Televisa no solo vendía, sino producía, hacía los contenidos, hacía toda la línea de operación, cabrón, ahora no, ahora sí puedes encontrar, que hay una casa de formatos y contenidos, como BTF, que solamente va con HBO, y le dice, ¿de qué traes ganas? Oye, fíjate que está funcionando, mucho el tema de, los vecinos, ajá, ah, pues te hago una serie, donde, ah, ahora, 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 lo produce, y se lo vende HBO, o HBO, como este caso, Azteca y Sony, hagamos un formato que es de Sony, tú Sony, quédate con la licencia para venderlo en Centroamérica, y yo Azteca me quedo con México, de televisión abierta, ah, ok, y entonces Sony puede agarrar este mismo formato, y vendérselo a Estados Unidos, a una cablera en Estados Unidos, o a una cablera en Centroamérica, y vas moviendo los productos por otros lados, se abrió, se abrió, y eso ha hecho, pues que tengamos mucho más trabajo los actores. Pues mira, es un tema interesante, digo, eso hasta jala a los, a los que crean contenido en internet también, y los empiezan a, a meter a la televisión, totalmente, como lo que hacen los, los del doblaje, que los empiezan a, a jalar la televisión, a profesionalizarlos, ajá, sí, 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 y este, a formarlos, en mi, en la época en la que yo empecé, si no estabas dentro de Televisa, no, no había, no había manera, no había manera de, poder hacer algo, tenés que llegar ahí, tener esa oportunidad, hoy día no, hoy día sí puedes hacer, esfuerzos, y puedes, poner, hacer tu propio productor, y vendérsela, a, a Amazon, ¿no? nosotros acá en, nosotros acá en Boxuberos, tenemos una, experiencia con uno de nuestros integrantes, que a través de un video que, que se hizo, de un, de un podcast, de un, y de hecho, de un podcast, este, llamó la atención, esa, ese dinamismo con el, entre el invitado, y el que entrevistaba, que, una productora, de México, pues, no sé si de México, pero, pues, nos llama para, 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 para hacer contenidos de Netflix, ¿no? Entonces, imagínate, como, ya operan las televisoras, o los, o las empresas de stream, ¿no? Que empiezan también a ver, pues, quizá, le sirves así, ¿no? Los talentos, o lo que pueda pegar, que estar en internet, y, de ahí, deseas, sí, sí, si eres hasta de Yucatán, o de, de donde estés, entonces, el, el Capi, el Capi Pérez, por ejemplo, ¿no? Un chavo que viene de, Guanajuato, no sé de dónde viene, y también, o sea, ya, ya, ya no tienes que estar, en la ciudad de México, en Televisa, en una novela, no, creo que eso, abrió muchísimo, y que siguen existiendo las novelas, y me parece que van a seguir existiendo, ¿no? Es un formato que ahí está, y que, pero, pero ya no es el único, que también es algo que, por lo que peleamos mucho, está bien que haya novelas, pero que hubiera otro tipo de contenidos, también estaría interesante, y creo que, las plataformas lo han venido logrando, ¿no? Tengo interesante, Carlos, y yo creo que da para, para más, ¿cómo no? Para otro tipo de pláticas, pero, pues no te quito más tu tiempo, te quiero agradecer, con mucho, y gracias a Blue Dog, te quiero agradecer mucho, pues el tiempo que nos diste, y gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, me hace una hora de platicar, sobre el interés, ¿no? Que es muy padre, la televisión, y cómo están cambiando los medios, hacia dónde se está yendo, cómo está afectando eso a nuestra industria, al talento, a los nuevos talentos, ¿no? Me parece a mí muy, muy apasionante, realmente, yo he tenido la oportunidad de ver, pues esto desde el 79, ¿no? Que todavía con la salida de los polivoces, de Hogar Dulce Hogar, este, no sé, programas como Ensalada de Locos, ¿no? Desde ese entonces, cómo ha ido cambiando la televisión, cómo la radio dejó de ser importante, y empezó a ser más importante la televisión, cómo en los ochentas la televisión tuvo un boom, ¿no? Cómo se volvió esta gran empresa, Televisa, que mandaba contenidos hasta Centro y Sudamérica, ¿no? Y luego cómo cambió, ¿no? Ya se ha ido modificando, este, más televisoras, y luego, bueno, entra el internet, y ahí sí, todo, todo cambió, ¿no? Todo cambió, ¿no? Todo el tema digital, me parece que... El periódico, el 1%, nada más lo lee. Lo lee, fíjate, eso es interesantísimo dato, ¿no? La salida de Chabelo, me parece que marca la muerte de la televisión analógica, ¿no? La muerte de esta televisión que veías a un horario en un canal, ¿no? Y la salida de Chabelo para mí marca eso, claramente, se acabó ese tipo de televisión que era a una hora en un canal, ¿no? Y solo ahí lo podías ver, ¿no? Ya entramos a una era de digital, en donde, bueno, ya no son programas de televisión, ahora son contenidos, y tiene su porqué, ¿no? Ya no son telenovelas, son series o miniseries, y tiene también sus diferencias, ¿no? Entonces se volvió, ya no hay exclusividades, por ejemplo, ya no hay exclusividades, y ahora trabajamos los actores por casting, que es un modo de hacerlo muy a la gringa, porque en México no sé, no sé, los que trabajamos en televisión no estilábamos el casting, ya conocías a los productores, ya, oye, voy a hacer una novela, ¿quieres entrarle? De cuates. Sí, está buena, pues no de cuates, pero eras de tu grupo, y oye, voy a hacer una novela, ¿cómo andas? No, ya estoy comprometido con Mapat, ah, bueno, pues ni modo, o sea, ahí, ahora no, ¿no? Ahora sí regresamos, regresamos, nunca estuvimos, pero ahora es mucho más a la americana, ¿no? Oye, este, vamos a hacer una serie de Chespirito, eh, ah, pues yo le entro, ve a hacer casting, ay, no manches, todo el mundo sabe quién soy yo, ve a hacer casting, porque quizá va a estar asociada con, este, un Universal, y entonces en Universal, pues quieren ver, quién va a ser el Chespirito, ah, bueno, pues vas y haces tu casting, y al lado de ti está Plutarcoasa, o está haciendo casting, para, pues para ganarte un personaje. Eso platicaba con un amigo, por ejemplo, en el tema de Omar Chaparro, digo, esto lo hacía él en Estados Unidos, de ahí toda la vida han existido los castings, pero decía Omar, le decía, oye, Omar Chaparro fue, estaba contando que hizo un casting, ¿cómo que hizo un casting? Pues si él ya es un actor conocido, seguramente le llamaron, no güey, contó que hizo un casting, sí, entonces tú te dices, entonces oye, los actores, de tanto tiempo, no sé, un Carlos Espejel, sigue haciendo casting, claro, ahora más, te digo, ahora más, con, con la, oferta también que hay, con, ajá, entonces, oye, pero, y si no te quedas, pues siempre hay otra oferta, sí, sí, nunca sabes, además, el tema de los castings es muy, es muy cruel, porque, pues vas, lo haces, y no creas que te dicen bien, muy mal, no te dicen nada, y tú como actor conocido, has hecho casting, y no te has quedado, sí, muchos, y muchos castings, más, pues haces y, ya nunca más sabes qué pasó, ya haces tanto, pero te vale, pues sí, no, 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 no es un tema personal, no tiene nada que ver contigo, nada que ver, y luego ves, quién se quedó, en el casting que hiciste, no te, nunca te has, has dicho, ¿por qué lo escogieron a él? No, siempre tiene lógica, ¿por qué lo escogieron? Dices, ah, pues querían más, querían más esta onda, o buscaban más hacer esto, el tema de Chespirito, es muy interesante, ya habían hecho los castings, Lalo España, por ejemplo, se lanzó a hacer un casting, muy, muy padre, a mí me gustó mucho, lo que presentó, ya los habían escogido, y luego me parece que le hicieron, una oferta diferente, a Fernández, al hijo de Chespirito, con una oferta más global, o sea, no solo el programa, sino una min serie, y los, ah, papá, entonces, van a volver a empezar, otra vez, desde, con otra empresa, a volver a hacer, ya están haciendo otra vez los castings, y pues otra vez vas, y te digo, ¿qué pasa? No depende de ti, depende de, pues, qué están buscando, si quieren, alguien que se parezca, o que no se parezca, o que sea muy parecido, o que no sea muy parecido, entonces, este, ay, si ya no, no, no depende de uno, creo que la obligación de uno como actor es, además, tú vas a hacer un casting, te dan dos líneas, tres líneas, ni siquiera tienes muchas herramientas de, ah, pues lo hago así, vas, lo haces, y ahí tiene mucho más que ver, qué es lo que está buscando la compañía, si alguien muy famoso, o no, alguien que se parezca mucho, o alguien que no se parezca, o sea, el criterio puede ser, cualquier cosa, y el actor nunca lo sabe, y el actor nunca lo sabe, porque pues eso es algo, que decide, yo por ejemplo, yo hice casting para la era de hielo, para Sid, que, una película de bajo presupuesto, en ese momento, una película de Fox, pero que ya Fox, ya no tenía integrado, el departamento infantil, había como sacado el departamento infantil, sus películas infantiles, no le habían funcionado a Fox, y había sacado su departamento, y esto era una outsourcing de Fox, y me hablan para esto, porque nace el tema de los Star Talents, no manches, y luego la era de hielo, fue de las películas, más exitosas que ganan, un chingadazo de la era de hielo, es el personaje, más divertido, yo lo competí, en un casting, entonces fui, hice mi casting, por ahí me enteré, que lo había hecho también, Omar Chaparro, Facundo, como los que estamos, más o menos así, de esa onda, y quien lo decide, pues es en Estados Unidos, en cuanto a quien dice, ah, me gusta este, ah, pues háblale a ese, y fue un éxito, de cinco, de cinco películas, que fui, pues fui, hice casting, y pues ya, así como no hice casting, que siempre me estuve muy, siempre fui muy, muy combativo, con el tema de la película de Cantinflas, por ejemplo, ¿no? Ajá, que el productor, eh, contó una historia muy bonita, de que había venido a México, a hacer el casting, a hacer el casting para Cantinflas, y que llevaban meses, y no, no encontraban, quien podía hacer en todo México, a Cantinflas, y, ya estaban desesperados, y de repente, trum, desapareció, el casting, de Oscar Jainada, el actor, y que entonces, dijeron, es él, es él, no, de que en México no habían encontrado, y a mí sí me cayó en los huevos, porque le dije, pues, para haber hecho casting en México, no lo hice yo, que hubiera sido, pues muy lógico, que yo hubiera hecho el casting, o que lo hubiera hecho Celedonio, o que lo hubiera hecho Ramírez, que también hace Cantinflas, o que lo hubiera hecho Flavio, pero ninguno de los que hacemos a Cantinflas, nos llegó el casting, que hasta Cantinflas, te habló por teléfono, sí, sí, entonces era como, que raro, a dónde hiciste el casting, que ninguno de los que hacemos Cantinflas, y curiosamente, el dinero, de la producción, la inversión, es española, y Oscar Jainada, pues es español, entonces me cayó muy gordo, que nos vinieran a mentir, a engañar, diciéndonos que, nadie en México, pudo hacer a Cantinflas, y de repente, llegó este gran, demo, de Oscar Jainada, y dijeron, es él, es él, cuando el dinero, venía de España, entonces me parece, que no me venías a tomar el pelo, más bien me parece, que tienes, un compromiso con España, o ya lo tenían, ya planilado, ya sabían que, pero si cae gordo, que vengan a decir, hicimos el casting, y nadie pudo en México, yo creo que en México, habría un montón de, no solo yo, cualquier, hay muchos, que pudieron haber hecho a Cantinflas, de una muy buena manera, y no porque Oscar sea un mal actor, porque es un excelente actor, y creo que hizo, y interpretó muy bien, a Mario Moreno Cantinflas, pero si me quedó a deber, con Cantinflas, o sea, me parece, que interpreta muy bien, a Mario Moreno, pero que no tiene, la picardía, ni el sazón, que tiene Cantinflas, y tú lo hiciste, desde muy chavito, si, yo estaba viendo videos, en donde, la agilidad que tenías, creo que con Jacobo, Sauludovsky, parado ahí, junto a él, este, muy chico, hasta movías las piezas, no perdías, la noción de todo, tu cuerpo, tu mente, y el hablar, que eso llevó, a que, este, en el verdadero, Cantinflas, sí, me amiglara, hubiéramos una relación, y me diera, pues un espaldarazo, me apadrinara, de alguna manera, mi carrera, y me diera un espaldarazo, hazlo, síguelo haciendo, y no porque yo lo haga, muy bien, o sea el mejor imitador, de Cantinflas, ni por mucho, pero, pero piensas en Cantinflas, y piensas, entre los que piensan, estás tú, claro, pero si vine a, puedes hacer mi propia, interpretación de Carlinflas, digamos, le daba la batalla, a Chiqui Drácula, sí, sí, al principio era más, más conocido Carlinflas, por mucho, al principio, la gente, me pedía mucho más a Carlinflas, que a Chiqui Drácula, Chiqui Drácula, tomó ya más relevancia, ya al final de Chiquilladas, digamos, ya era como que, de los, de los personajes consentidos, buenas historias, Carlos, buenas historias, y gracias por hablar también, de estos temas, de la televisión, la apertura, y todo eso, porque nos sirve mucho, para todos los que estamos interesados, en la comunicación, la gente que también, tiene dudas, que nos ve, pues, en sus celulares, o sus tenes, la gente no sabe bien, tiene muchas fantasías, de cómo funciona, de cómo funciona, y no, del dinero, de los premios, de la televisión, sí, sí, este, o, por ejemplo, las preguntas de, me escape de, perfecto, no de, pero las preguntas, que este, se las van poniendo, a esto, a uno nos ayuda, y a otros, no nos ayudan, o que son actores, o que son actores, también, hay muchos, por ejemplo, ya, y una cosa, que me dijo Marco, fíjate, lo que es la experiencia, de Marco, llegan muchos chavos, que estudiaron actuaciones, por alguna razón, o que quieren ser, porque empezaron a decir, que eran extras, o que quieren ser actores, claro, como son chavos, que están ahí, que quieren ser actores, y tal, cuando ven una oportunidad, en un programa de concurso, pues hablan, oye, yo quiero, puedo participar, eso no quiere decir, que tengan un vínculo, con Sony, y que Sony, esté interesado, en, pues no, quiere decir, que son chavos, que están en la jugada, que ven una oportunidad, dicen, ah, pues yo voy, entonces, llegaba mucho chavo, los primeros, por ejemplo, el primer programa, que nos lo criticaron mucho, eran unos payasitos, eran ellos, él era, su papá, era clown, era payaso, su papá, y él le ayudaba a su papá, y claro, tú ves al chavo participar, y tiene, y tiene mucha, mucha onda, mucha agilidad, contesta muy bien, le tiró, no se ve como que de público, de a calle, de a pie, y no lo criticaban, como no, eso es mentira, no, no es mentira, el chavo, lo que pasa es que su papá es payaso, y él traía mucha, mucho esa onda, y ahí fue donde me dijo Marco, no les, a los que son actores, no les des tanta bola con el tema de la actuación, porque la gente cree, que son, que están en la producción, sí, exacto, que son parte de la producción, y yo dije, ¿en serio? a mí me parecía que, pues, ¿qué tiene que ver? no, un chavo que estudie en una academia de actuación, o que esté estudiando teatro, pues, qué padre que venga al programa, es así, pero genera suspicacia, que sean actores, como, tenía razón, efectivamente genera cierta suspicacia, el que los chavos sean actores, sí, 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 sí había visto todo eso, pero pues digo, es importante, cuando decían que eran actores, pues ya, ¿y qué más haces? no, bueno, además, juego, fútbol, ah, bueno, entonces ya nos íbamos más por, por una onda de, por alguna otra cosa, por alguna otra aventura o tal, exacto, para no darle tanta importancia a ese tema, para que no genera suspicacia, exacto, para que no, pero no, al final de cuentas, es todo muy profesional, a las empresas no les interesa, de ninguna manera, o sea, es más fácil hacer las cosas bien, legal, estona de gobernación, nos pasó varias veces, que el chavo, por ejemplo, nos pasó dos veces, ya sacó el premio, y a la hora que saca el premio, se gira, o se voltea, o suelta el premio, y, bueno, no cortes, sino vamos a ver la repetición, el chavo así de, wey, sacé el premio, sí, pero al parecer, lo soltaste, un microsegundo, no, no, yo no lo solté, y ves las cámaras, y sí lo soltó, cabrón, ¿sabes qué? Que hay que regresar el premio, cabrón, vamos a tener que hacerlo otra vez, o sea, ya vas bien, pero soltaste el premio, así que, viene la siguiente pregunta, para contestarla, lo hizo muy emocionante, porque volvieron a contestar la pregunta, y volvieron a sacar el premio, entonces, pasó por un arco dramático de, eh, no, eh, otra vez, y eso, le da mucha onda al programa, ¿no? también, ¿no? Pero, baja la de gobernación, y ve las cámaras, ah, o sea, está ahí presente, sí, está ahí presente, y habla con ellos, de hecho, ella les, les tira las, las reglas, pueden hacer esto, no pueden hacer esto, pueden hacer esto, no pueden hacer esto, por si se pone el brinco, un, un concursante también, pues entre más claras, sobre todo en un concurso, entre más claras tengas las reglas, pues, pues puedes jugarlas, ¿me entiendes? Puedes hacer uso de ellas, ¿no? O sea, si no las tienes muy claras, pues sí puede ser, como suspicazas, y ciertas cosas, pero cuando las tienes claras, llegaba la de gobernación, el que te lo dije, no puedes soltar el premio, no, no, sí, sí me lo, sí me lo habías dicho, no, no, mira, yo no sabía que, o no puedes salir, el premio tiene que salir primero, no puedes arrastrarlo, o sea, no es tanto la producción del programa, sino que hay una autoridad, tú lo sos, te lo sabías, por ejemplo, nosotros tenemos una caja, la caja mágica, le pusieron esta vez, no es otra cosa, que estás jugando, estás tratando de sacar premios, y de repente, se abre la caja mágica, y tiene 30 mil pesos, entonces, me salvo, voy por el dinero, que es una tentación, pues porque te puedes salir, y te puedes, pero si vas por el dinero, te puedes quedar atrapado, ¿no? Ese concurso, no lo pudimos poner desde el principio, lo pusimos hasta la mitad, porque gobernación, no lo había autorizado, no había autorizado, la mecánica, pues, de cómo iba a ser, es lo que te estoy diciendo, entonces, tuvimos que esperar, a que gobernación autorizara, para poder meter el concurso, o sea, sí está muy regulado eso, ¿no? Muy regulado, y nosotros buscamos ahora, que no solo esté regulado, sino además, que esté muy digno, porque antes, los concursos en México, sí tenían un grado de, sube Pelayo, sube, va usted a subir, el palo encebado, va a ser usted ridículo, si se le pueden romper, los pantalones mejor, y arriba hay, unas galletas, si había, como mucho grado de, como de, de que no era digno, cabo, ¿no? Y ahora no, ahora se busca mucho, que sea, que no, que no se humille a nadie, ni mucho menos, ¿no? Ah, ok, sí, 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 bueno, pues, pues, son cosas que, que no, no sabemos, ni nos imaginamos, cuando estamos en la, en la, en la pantalla, en el viento, y este, el viento, y este, y pues que, bueno que la, yo creo que la gente se espera, que hablemos de Chiqui Drácula, y de todas esas cosas, ¿no? Pero, pues este, agradezco mucho que, nos cuentas algunos secretos, está padre, es padre, la televisión es muy bonita, ¿no? Sí, cómo funciona ahorita, las nuevas tecnologías, los streamings, porque todo es vivido desde, lo analógico hasta, hasta ahora, hasta ahora, todavía te falta, estos formatos, ¿no? de éxito le llaman, ¿no? Son formatos de éxito, que viajan por el mundo, el tema de Big Brother, o la Casa de los Famosos, en eso, La Voz México, sí, son formatos de éxito, que no están hechos aquí, ¿no? De alguna manera, han funcionado, en algunos otros, y vienen, y los replican acá, Masterchef, por ejemplo, ¿no? Son formatos de éxito, y en eso, en eso cambió la televisión, ¿no? Y luego, los creadores en cada estado, empiezan a, como que hacerlo, para internet. Claro, 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 empiezan a bajar, ¿no? Empiezan a tomar, desde ahí, ¿no? Pues a ver si se arma una, una emisión más contigo, porque nos ibas contando, secretos, cuando estés, quien vene aquí, yo creo que siempre estás, sí, y este, de hecho, creo que es la tercera vez, que te entrevisto, la segunda, la segunda, la primera fue con el Socotroco, exacto, que volviste a grabar con él, volví a grabar con él, en aquí, en Superaquí, en Superaquí, ahí lo vi, ahí lo estuvimos cotorreando, ¿qué, en la tercera? ¿en la tercera? En la tercera, ¿cuál fue la otra? Me acuerdo de Socotroco, pero no aquí, con Luis de Al, ah, claro, en el Socotroco también, ¿no? Ya, sí, no eran las tandas, ajá, cuando hicimos las tandas, sí es cierto, sí es la tercera vez, sí es cierto, que, ok, sí es cierto, ¿liste? No te acordabas de mi Carlos, perdóname Fer, tengo muy mal, tengo muy mal, no, me acuerdo que te avistan en todos lados, estás viajando aquí, por ahí, todos los programas, pero sí, ojalá volvamos a tener otra plática, y hablamos más de, hoy, formatos y contenidos, y este, es como eso, pero aquí, que fue algo cortito, pero fue una producción de todo un día, me imagino, una noche, de noche, de noche, sí, sí, desde que cierran el, porque no pueden cerrar el súper aquí, o sea, lo hicieron el súper de verdad, ajá, lo hacemos en el súper, en el súper aquí de, ¿cuál fue, Chateca? ¿Tú sabes? Francisco de Montejo. No, 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 más para allá, ajá, no sé, uno más para allá, y a la hora que cerraron a las nueve, no sé a qué hora cierran el súper, a esa hora empezaron a, a montar, y nos aventamos toda la noche, que son de los comerciales que se han hecho en Yucatán, yo, de los más bonitos, sí, 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 yo también lo creo, más padrísimos, sobre todo la segunda temporada, estuvo, la primera me gustó, pero siento que fue lo que les pedí, que no se remataban los, que, que parecía que iba a decir un chiste, y no se decía, nomás se hacía la promoción, y les pedí que, que tuviera un chistecito, o sea, que sí estuviera, un remate, un remate final, exactamente, y me hicieron caso, y entonces quedaron, yo creo que quedaron muy bonitos, esta segunda temporada, sí, los segundos están súper padres, sí, sí, han hecho, pues están haciendo varios, hicieron unos con, con Gabriel Soto, también, este, entonces, pues eso está padre, pues es trabajo para, para nosotros, Chiqui Drácula, está, viene cada, cada noviembre viene al súper aquí, a ver si armamos algo, a ver si armamos algo en, en noviembre también, con Chiqui Drácula, estuve incluso en la casa del, en la casa esta del terror, que hizo, Jorge Moreno, ajá, que hizo, sí, sí, no, no, estuve ahí, no, sí estuve ahí un tiempo, ¿cómo se llama? Arturo Corzo, ay, 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 Arturo Corzo fue el que me invitó, un poco corto, ¿ok? O sea, fue el que me invitó, este, en fin, la pasamos, la pasamos bien ahí, y, y pues está padre, eso es otra cosa, ¿no? Pero lo hacen muy bien, aquí lo hacen muy bien, y aquí hay mucha, por ejemplo, lo que hace la bruja Cuchicuchi, o lo que hace Tila María, y todos, que, que se apoyan en sus redes, pues para hacer ciertas historias, ¿no? Y entonces, hacen a Maléfica, o van haciendo lo que está sucediendo, eso es, ¿y te han invitado en algunos? Sí, 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 me cuesta trabajo hacerlo, pues porque estoy viajando y así, pero, pero a mí, a mí me hacen mucha gracia, a mí sí me hacen mucha gracia, los, los cómicos regionales, ¿no? Ya que los entiendo. Ya los debes de entender, ya los entiendo, Tuviste una, no, ya los entiendo, sí. Carlos, pues muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias por, yo no sé cuánto llevamos, creo que más de una hora. Ya, ha sido uno de los podcasts más largos e interesantes que hemos tenido, y pues gracias por venir a este espacio, una vez más. A tus órdenes estoy siempre. Y ya eres, esperamos una cuarta visita. Yo soy Fox Hubero. Sí, ya esperamos una cuarta visita. Órale. Y este, pues bueno, esto fue aquí en el estudio con Carlos Espejel, nos vemos a la próxima. ya hemos podrido una cuarta visita. снова. lo.